Bueno, mi gente, este es Jay Álvarez, el dueño del Sistema. Y ahora de saber que hoy estamos a las 8 en el Salón Caracol. Directamente, Puerto Rico. Jay Álvarez, el dueño del Sistema. Así que estamos aquí en Jalapa. Saludos a mi gente de Jalapa Online. Saludos a mi gente de Snoop. Ya tú sabes, vamos a ver en la casa. Jay Álvarez, el dueño del Sistema. Yeo, peño, on top of the wall of music, baby. Ya.